A voluntad lo haré, pues mi mando no gira en torno a lo que tú desees, gira en torno a mí, lo que me apasiona, lo que me hace feliz, lo que soy. Soy cantante, soy marilarina y vivo orgullosamente de llorar el ser transformista. Soy cantante, soy marilarina y vivo orgullosamente de llorar el ser transformista. Soy cantante, soy marilarina y vivo orgullosamente de llorar el ser transformista. Soy cantante, soy marilarina y vivo orgullosamente de llorar el ser transformista. Soy cantante, soy marilarina y vivo orgullosamente de llorar el ser transformista. Soy cantante, soy marilarina y vivo orgullosamente de llorar el ser transformista. ¡Buenosan, menosan! ¡Buenosan! 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 Pero, ¿qué es lo que me gusta? Como la voz, no es el amor Te quiero, ni una vez que nada Te quiero, no te quiero No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!